Ok, ok, ya sé qué pasa aquí Encuentras la grandeza frente a ti Y no sabes bien qué sentir ¡Es adorable! Que jamás los humanitos cambiarán Despierta ya, oh, de bien ¡Ese como ves, es Maui! ¡De verdad! Sé que como yo, no encuentras dos Lo que humildes es un semidios Yo solo sé decir de nada Por el mar, el cielo, el sol No hay de qué agradecer de nada Soy solo un ordinario, sabe yo ¡Hey! ¡Qué fortachón el cielo elevó! Cuando eras de esta altura, ¡Este! Si la noche empleó, ¿quién fue? ¿Quién fuego te llevó? ¿Qué alguien me nombró? Y el solo lazo, 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 la De nada, por las islas que traje del mar, no ruegues jamás, nunca más, de nada, que ya es mi manera de servir, de nada, de nada, de nada, de nada. ¡Honestamente te explicaré de natural modo cada fenómeno! ¿El mar, el sol, el gas o ese es Mawy hablando de más? Ánguilas que, yo las enterré, de la palmera los cocos creé. Un consejo, una lección te doy, no me molestiles si en mi descanso estoy. El top is que en mi piel se ve, es el mapa de lo que gané. Donde fui provoca mil sucesos, yo me quemé en el imáhuino y me pasecateando. ¡Ja, ja, 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 ja! Yo solo puedo decirte nada Por el mundo especial que estoy No hay que amarte decirte nada De nada daré que te voy Te toca a ti decirte nada Pues quieres abarcar ya Lejos navegaré de nada Pues Maui nada sabe de nadar De nada De nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!